ya buenos días, buenos días saludos, saludos a todos los suscriptores del canal, manos extendidas Tocoa, hoy día sábado aquí estamos, siempre Armando Castillo desencofrando y desencofrando para escondir y ahí vamos, ahí vamos, poco a poco vamos, gracias, gracias así va la cosa, mire un pequeño video, un pequeño video de trabajo no, no es fácil esta temperatura que está ahorita ya ya la casa ya va amarrando un poco mejor mire 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 ya solo me falta armar un castillo y uno como tres pedacitos saludos saludos ok 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 Gracias.